Hoy tenemos una nueva sesión de La Mente de un Psicópata. Hoy nos acompaña una persona quizás de las más respetables dentro del mundo de la psicología en España y además muy televisiva. Hoy nos acompaña una persona para indagar dentro de la mente de los psicópatas y sobre todo de los asesinos en serie. Hoy tenemos con nosotros a Lara Ferreiro. Muy buenas noches a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en otro directo, en otro directo más de La Mente de un Psicópata y como la semana pasada fue tanto el clamor de que queríais más y más y más, sobre todo más información sobre cómo es la mente de esas personas que te puedes ir cruzando por la calle y no saber que esa persona esconde algo, que puede ser la psicopatía, hoy traemos a otra persona también con muchas dotes, con muchísima información, profesora de universidad y además, como ella bien dice, ahora le daremos paso y ahora la podréis ver, como ella bien dice, profesora del mal, al menos de esa mente maligna que puede ser la de la psicopatía. Sin dilatarnos más, vamos a ver a Lara y hablamos con ella. No sé si tienes ya el micro abierto, Lara. Micro abierto. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, Lara, y muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Qué ilusión estar contigo y con toda la gente que nos está viendo. Que me encanta este tema, vamos. Bueno, tú eres profesora de esto. Tú te dedicas al tema de la psicología y, como tú bien dices, psicóloga del mal, ¿no? Sí, a mí es lo que más me interesa. Es decir, porque como el cerebro nuestro, de forma emocional, no podemos entender esto, el mal, porque existe, porque hay gente mala, cuando nos educan siempre en hacer el bien, claro, es algo tan contraintuitivo que nos genera muchísimo morbo, curiosidad, dudas, preguntas. Entonces, bueno, es un tema fascinante. A mí me apasiona. Sobre todo el no entender o no llegar a comprender por qué determinadas personas pueden actuar de determinada manera, ¿no? Claro, que eso es todo lo que os voy a ir explicando hoy, ¿vale? Al final, la idea es que cuando acabemos la charla, sepáis explicar por qué ocurre, ¿vale? Que vamos a ir viendo diferentes cositas. Genial, y además tenemos una gran sorpresa, una pequeña sorpresa, no, una gran sorpresa para todos los que van a estar viéndonos. Y es que tenemos un libro, no sé si lo tienes por ahí para enseñarlo, para que... Y me ve maravilloso, que a mí cuando me preguntan quién soy, cuando veo una cena y nadie me conoce, yo digo, soy Lara, autora de Adicto o Gilipollas, que está ahora mismo el número dos en España y me lo han traducido al holandés, al polaco, al griego, a un montón de cosas. Que es cuando tengas esas relaciones tóxicas, que no hace falta aguantar, que aquí está el método. Pues genial, tenemos uno de ellos que vamos a sortear entre todos los que nos estén viendo. Si quieres comentamos en qué va a consistir ese sorteo, porque tienen que hacer algo y ese algo es... Si quieres comentarlo tú. Sí, lo que me tenéis que hacer es, la primera persona que adivine, que lo puede buscar en Google, en Instagram, en lo que sea, los 10 tipos de gilipollas que hay con su subtítulo, ¿vale? Solo voy a dar la pista de uno, que es el metralleta sexual, que es el primer gilipollas, y el subtítulo es tengo balas para disparar a todas, ¿vale? Nos tienen que contestar los 10 gilipollas más los 10 subtítulos que están por ahí por internet, tienen que encontrarlo. Y el primero se lleva el libro firmado, que se lo vamos a mandar desde la editorial. Toma ya, casi nada. Pues para poder enviarnos la respuesta, tenéis el número de teléfono de WhatsApp, que es el 643-883-203, la voz del suscriptor, 643-883-203, lo escribís y además por el WhatsApp lo bueno que es que se ve la orden de llegada, o sea, el horario de llegada, aquí no hay ni trampa ni cartón, el primero que lo envíe todo y sea tal cual, se lleva el libro firmado por Lara, adicto a un gilipollas. Bueno, superventas, porque si dices que está en el número 2 es un superventas de verdad. Sí, esto ayuda a mucha gente, yo siempre digo que ser gilipollas no es cuestión de género sin nivel personal, lo que ocurre es que a mí me siguen mujeres, el 95% de la gente de la terapia son mujeres, pero también se lo están leyendo los hombres de España. Así que bueno, esto es para todo el mundo que quiera salir de una relación tóxica, que se anime a escribirnos y a participar en el concurso. Volvemos a repetir en qué va a consistir. Lara, tienen que enviar un WhatsApp al 643-883-203 y allí tienen que poner la respuesta a la pregunta que os ha dicho Lara. Los 10 gilipollas, los 10 especies de gilipollas y con sus subtítulos. Esto lo pueden buscar en Internet, en Google o en tu cuenta de Instagram también. Sí. Recuerda tu cuenta de Instagram para que quiera acceder allí y seguirte y ver la respuesta. Psicóloga barra baja Lara Ferreiro. Y ahí a ver quién es el ojo avizor que busca y encuentra a los gilipollas con sus títulos y será el premio para él o para ella. Y luego quien quiera comprarlo, pues también hemos puesto el enlace a la compra para que podáis hacerlo directamente. Lo vais a ver en la cajetilla que tenéis aquí abajo de información. Allí vais a tener el enlace para que podáis ir a comprar también el libro para a quien no le haya tocado. Lara, vamos a empezar. Primero, para quien no te conozca, profesora, psicóloga y además muy televisiva. Has aparecido en Telecinco, en Cuatro... Antes me has preguntado que dónde te había visto. Yo te lo he explicado, que como te había conocido, yo te lo he explicado que había visto un trozo hablando de Daniel Sancho. Había visto un trozo tuyo en fiesta y me gustó cómo hablaste, cómo te expresabas y sobre todo tu idea de lo que era Daniel Sancho en ese sentido. Y lo pregunté en el chat y todos me dijeron, es Lara, es Lara, es Lara, ponte en contacto con ella y tráela. Pues bueno, ya la tenéis aquí. Sí, yo es que con lo de Daniel Sancho ha sido, vamos, un azote, porque a mí libremente me han dejado decir lo que quiero. O sea, doy muchas gracias a las televisiones por poder permitir decir libremente. Y yo siempre lo que decía es que, claro, al final a mucha gente en España, que ya hablaremos de por qué este fenómeno social, le ha costado tanto entender el caso de Daniel Sancho porque es antinatural. Una persona súper atractiva, empresario, de una saga de actores súper queridos, ¿cómo es posible? Entonces, claro, a la gente no le cuadraba cómo era posible, pero ahí es donde vamos a hablar de psicopatología, que al final existe y que el mar está, ¿vale? Que es muy importante, yo hago un inciso con el caso de Daniel Sancho, que ya cada uno, ¿vale? Que interprete lo que quiera. Siempre habría que hacer un informe pericial forense, ¿vale? Que eso es muy importante para ver qué perfiles en Tailandia no los hacen, con lo cual el abogado de la defensa no sé qué va a hacer allí, pero bueno, en España sí que puede ser un eximente, porque hay dos cosas. Una es el psicótico y otra es el psicópata, ¿vale? El psicótico es una persona que no está bien, ¿vale? Que tiene problemas mentales, como una esquizofrenia paranoide. Normalmente estos perfiles se acaban suicidando, no suelen ser agresivos, ¿vale? Es muy poco porcentaje de psicóticos, de gente que está mal, que mata, ¿vale? Que eso es importante decirlo. Y luego está el psicópata, el frío, asesino, malo, que al final instrumentaliza a los demás. Uno le da sexo, otro le da dinero, otro le da... Entonces toda esa frialdad que incluso llegan a asesinar, porque el psicópata, ya lo iremos viendo, pero está el integrado y está el criminal. Con lo cual, bueno, pues de Daniel Sancho, pues para mí está bastante claro el perfil que es. Y, bueno, pues me imagino que los abogados de la defensa, lo que suelen hacer muchas veces de los asesinos, intercambian cromos. Le hacen pasar por psicótico cuando en realidad es un psicópata. Porque eso, por ejemplo, puede ser un eximente o puede ser un atenuante en la pena. Y Daniel Sancho, además, en Tailandia es que se está jugando la cadena perpetua o la pena de muerte. Con lo cual, es claro, es muy complejo que hay psicópatas asesinos vagos y torpes. Que lo primero que hacen los asesinos, que yo lo vi en un manual, fíjate qué fuerte, pero se lee en el código penal del país. Es decir, que es muy perverso ese macabelismo de los psicópatas. Y en este caso también mucha gente dice, no es posible que haya un presunto asesino confeso, que dice que no, que no sé qué, bueno, pues que lo haya hecho de una forma como lo ha hecho. Eso también es muy difícil de entender, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos al final hace que sea un caso absolutamente mediático. Que le dan el Sancho. Porque, Lara, nos da siempre la sensación de que el psicópata, o al menos desgraciadamente porque lo vemos en las películas, ¿no? Que el psicópata es más inteligente que el resto, ¿no? A la hora de premeditar ese crimen y de pensarlo todo como lo va a hacer, ¿por qué nos da la sensación de que va un paso por delante de la policía? Claro, cuidado. Aquí hay uno de los mitos que hay que derribar, ¿vale? Está el psicópata muy inteligente, que tiene el cociente intelectual por encima de la media, ¿vale? Entonces son personas que planifican todo de una forma muy rigurosa, que miran el código penal, que saben cómo diseccionar el cadáver, cómo hacerlo, dónde arrojarlo, etcétera, etcétera. Y estas personas sí que tienen alto grado, ¿vale? O sea, de inteligencia cognitiva, ¿vale? O sea, un cociente intelectual muy alto. Ese es un tipo. Normalmente son los que no les pillan, o lo hacen de tal forma que, bueno, como que tienen todo atado, es decir, lo hacen muy bien. Pero la policía también es muy inteligente. Y luego está un tipo de psicópata asesino, que es el menos frecuente, pero es el torpe y el vago. Yo lo digo así de forma casera, ¿vale? Que en su narcisismo, narcisismo es sentirte superior, ¿vale? Es esta fachada de personalidad donde tú te crees más inteligente, más guapo, mucho mejor que los demás, que el resto. Y entonces no lo planificas tan a conciencia porque tú realmente piensas en ese narcisismo que no te van a pillar. O sea, es que es muy fuerte pensar que no te van a pillar porque tú, ¿no? Piensas, oye, pues a lo mejor en un país como Tailandia, bueno, pero a ver, si es que ahí tú no sabes que procesan las basuras de forma natural. Entonces hay mucha gente que tiene problemas, o sea, que, vamos, no tiene dinero para sobrevivir y viven en condiciones de extrema pobreza y van a las basuras a ver si pueden rescatar comida. Que yo he estado en Tailandia y en los vertederos la gente va. Aquí, por ejemplo, en España, no. Es una cosa que no tienes en cuenta. Otra cosa que no tienes en cuenta es el código penal. Es decir, hay muchas cosas que hay veces que no lo tienen en cuenta. Entonces, por eso, hay que desmitificar un poco también el que siempre son súper inteligentes porque hay veces que hay determinados perfiles que no lo son tanto y que no miden tanto las consecuencias porque realmente creen que están por encima del resto y que no les van a pillar. Y ese es el punto interesante porque al final, cuando pensamos en un psicópata, yo siempre hago una diferencia, ¿vale? Están el psicópata criminal y el psicópata integrado, ¿vale? El criminal es el que mata, bueno, hace delitos que acaban en la cárcel. Y luego está el psicópata integrado que lo que hace es te mata a nivel emocional pero no deja rastro porque es emocional. Gente que maltrata a otras, sean hombres o mujeres, ¿vale? O sea, auténticos maltratadores que destrozan vidas de otras personas porque al final te van haciendo una serie de machaque, técnicas psicológicas, abuso físico, a veces también físico-mental, que te acaba destrozando y la diferencia entre ellos es el delito. Si analizamos su cerebro, es exactamente igual. Es decir, son cerebros muy parecidos, ¿vale? De hecho, tenemos una foto que me gustaría explicarla. Te la pongo ahora mismo. Un segundo. Que es muy interesante, ¿vale? Entonces, tenemos por una parte, ¿vale? El psicópata, ¿vale? Que es una persona tanto integrado o criminal que se caracteriza por la ausencia de empatía, necesidad de poder, manipulación, una pobreza emocional, muchas veces son, pues, ese perfil maquiavélico, tiene un estilo de vida muy parasitario, tienen ausencia de remordimientos. Por ejemplo, en el caso del psicópata integrado, muchas veces son infieles crónicos que te hacen pensar que estás loca, que tú ves visiones cuando hay ahí todo un histórico de infidelidad que tú no lo sabes y al final acabas medio trastornada porque no sabes qué te está pasando, ¿vale? Entonces, es muy importante que se sepa que no solo la gente asocia psicopatía a asesinato y no es así. Está psicopatía, asesinato y luego está el integrado, que para mí también es peligrosísimo porque es que vive entre nosotros y puede ser nuestra pareja. En muchos casos, si no haces un buen proceso y no sabes cómo funciona esto, perfiles que al principio es el hombre o la mujer ideal te hacen el bombardeo amoroso, luego empieza la oxitocina, la hormona del amor, te acaba anulando y empieza todo el ciclo de la violencia, del psicópata. Entonces, es muy importante que se sepa, ¿vale? Tienes la imagen puesta, ¿eh? Si la quieres explicar. Ah, vale, tengo la imagencita. Vale, ah, que yo no la veo. La están viendo, ¿no? Te la están viendo, sí, pero si quieres te la comparto también para que la puedas ver tú. Ah, vale, genial. A mí esta, fíjate, esta foto me parece brutal. O sea, cuando yo explico esto, ¿vale? Que vais a ver todos. Tanto en las clases de la facultad como en la televisión o donde sea, ¿vale? Fijaos qué interesante. Está el cerebro normal que está el de arriba, ¿vale? Si os fijáis, está todo de un color mucho más amarillo, mucho más verde, ¿vale? Y está donde vemos la flechita, vemos que ahí hay una flechita que pone normal, la flechita roja. Ese área, ¿vale? Esto es interesantísimo. Es el área prefrontal, ¿vale? La área lógica del cerebro. La que nos hace estar, bueno, pues racionales, ¿vale? Toda esta parte, ¿vale? Detrás de la frente es el prefrontal, ¿vale? Que es esa ahí de la izquierda donde está la flechita. Y si veis, hay una diferencia de colores entre el perfil normal y el psicópata, ¿vale? ¿Qué ocurre? Interesantísimo. Nosotros, la gente normal, ¿vale? Sentimos culpa, empatía, razonamiento moral. Si yo hago algo mal a alguien, me siento mal, ¿vale? Porque segrego sustancias cada vez que hago algo malo. Mientras que el psicópata, si lo vemos en la imagen, no tiene esas sustancias. Es decir, ellos no sienten ni culpa, ni empatía, ni razonamiento moral. Es que no la pueden sentir. O sea, es que no se agregan sustancias. Por eso de igual. O sea, que te hagan daño y que te destrocen y que abusen de ti y que maten a otros. Es que no lo sienten. A mí me llamó mucho la atención una imagen de Daniel Sancho cuando salía de, bueno, pues que le habían pillado y tal, ¿no? Y salía así con las esposas, con el pelo. O sea, es que parecía estar rodando una película. No sé, normalmente yo, ¿sabes? Hago algo tan presuntamente atroz que ha hecho y yo saldría con la cabeza hacia abajo. No sé, sentiría algún tipo de, no sé, de remordimiento cuando haces algo malo, ¿no? Entonces, ahí está la primera diferencia y esto es un tema cerebral que es muy importante saber porque, por ejemplo, en Estados Unidos, yo estuve viviendo ahí en un tiempo, no había este debate. Es decir, en psicopatología grave, como asesinos en serie, violadores, no salen de la cárcel porque no hay una reinserción. Realmente, yo no creo en eso. Es imposible que haya una cura. No hay, para psicopatología grave, no la hay. Y es muy importante que se sepa porque es que si no lo que hacemos es tener nuevas víctimas. O sea, al final, está científicamente hiperestudiado ya. Dejas a un violador, sueltecito, son presos de excelencia en la cárcel, es decir, se portan fenomenal, estupendísimos, y luego salen y en menos de seis meses ya han vuelto a violar. Es decir, y lo van a seguir haciendo porque es que no, no tienen esa capacidad de gestionar impulsos, ni es, al final son, para mí son cerebros incurables y es muy importante que se sepa porque estas personas tienen que estar en la cárcel, no en un psiquiátrico. En la cárcel no es lo mismo porque no es una persona psicótica, es una psicopata y los psicopatas son malos y los malos están en la cárcel porque si vuelven a salir lo van a volver a hacer en casi todos los casos. Entonces, no puedes, no podemos ser en España tan naif o inocentes. No, y esa reinserción, ¿qué es reinserción social? Si es que además los programas en muchos casos de esa reinserción, bueno, pues son, muchas veces manipulan incluso a la propia gente que les hace los programas porque muchos son muy inteligentes, ¿vale? Entonces, es muy importante también esto y esto por el prefrontal, pero es que luego añadimos más, ¿vale? a la ecuación y si seguimos viendo la foto del cerebro, ¿vale? la zona aquí, por deciros áreas, luego esto es mucho más complejo, ¿vale? Pero para que os quedéis con dos pinceladitas, esta zona, la del giro cingulado, ¿vale? Detrás del cuello es la zona donde es de aprendizajes y castigos que tú aprendes, ¿vale? Imagínate, pues yo, por ejemplo, he hecho algo mal, me castigan mis padres cuando era pequeña y ya sé que no puedo pegar a mi hermanito, ¿vale? Entonces, yo poco a poco voy haciendo esa interiorización de aprendizajes, ¿vale? La voy metiendo aquí, tic, 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 y se va acumulando en tu cerebro. Ellos no van a aprender. Aunque estén 20 años, se supone que para una posible reinserción, tal, reflexionando lo que mal han hecho, que no se puede matar, que no tal, tatatatata, no, o sea, no tiene esta capacidad cerebral de asumir, ¿vale? Mediante, pues eso que has hecho y aprender realmente, ¿no? Oye, no se puede matar, no se puede violar, no la hay, ¿vale? Lo único que hacen es esperar a que el tiempo pase a ser presos de silencia o algún, bueno, pues, no sé, truco de la defensa o cualquier cosa para luego seguir haciendo, ¿vale? Entonces, en estos casos es muy importante esta imagen porque estos son datos, es muy curioso, metieron estos datos de esta imagen, ¿no? De dónde sale. Hubo, se hizo un estudio, hay muchísimos, ¿no? Pero uno de ellos, que esto en Estados Unidos tienen, bueno, aquí en España, pero allí sobre todo la investigación es muy, muy potente porque tienen más acceso a poder investigar, metieron asesinos en serie, metieron a todo tipo de, ¿vale?, psicópatas, criminales, del tipo que fuese, en un escáner cerebral, ¿vale? Entonces, es una maquinita muy interesante que tú te metes y te hacen como una foto, ¿vale?, de tu cerebro, es decir, como este mapa que estamos viendo. Entonces, se ve como diferentes zonas y qué sustancias se agregas. Entonces, justamente se vio y se comprobó que estas personas con muchísima muestra que estuvieron viendo que esta zona y esta, bueno, y más, ¿no?, estaban, bueno, pues sin esas sustancias que nosotros las personas sin psicopatía los agregamos. ¿Qué pasa? Que esto mismo, y esto para mis pacientes es liberador, cuando tú estás con un psicópata integrado, que es uno de los gilipollas de mi libro, que para mí probablemente sea el más perverso, es una persona maltratadora, ¿vale? O sea, yo siempre digo que esto es hombre-mujer, ¿eh? No quiero, esto no es un tema de género, sino de personas. Te maltrata, te destroza, te hace pensar que estás loca, te hace luz de gas, inculpabilización inversa, tu estestabilidad destrozada, una serie de técnicas psicológicas que al final hace que tu cerebro entre en lo que se llama la distorsión cognitiva, que tú, por un lado, estás súper enganchada como si fuera tu droga y por otro lado no lo puedes dejar pero sabes que te sientes mal. Y el psicopatía integrado es gente que destroza a otra. Viene en el ámbito familiar, viene en el ámbito de empresa, viene en el ámbito de pareja, es, hay mucho psicopatía integrado y yo creo que además estamos en una sociedad donde la psicopatía está como mucho más en auge porque al final es como hacia, vamos hacia el narcisismo, hacia el más individualismo, entonces estos perfiles de gente de psicopatía integrada va dejando cadáveres porque son como personas que van depredando a otras y se van moviendo pues de una forma parasitaria en nuestra sociedad. Entre ellos, si hubiéramos un psicopatía integrado, si hubiéramos un cebrito, sería esa misma fotografía. Uno mata y el otro te mata a nivel mental, físico, psicológico y luego todo el trastorno estrés postraumático que dejan a las víctimas porque además son gente encantadora. Yo escuché un audio, bueno, la vocecita hubo un caso de José Bretón que mató a sus hijos en la finca de las quemadillas, quiero recordar. Entonces, los vio arder y luego él cuando llamó al, creo que fue al Sámo o a la policía, si escucháis ese audio, creo que lo escuché, creo que fue de ese caso, si mal no recuerdo, fue de él o salió publicado y lo tuve que analizar en su día. era una vocecita de un padre de mis hijos, se los han llevado del parque y los acaba de matar. Es decir, tú dices, ¿cómo es posible? Precisamente, ¿por qué? Son personas que saben instrumentalizar todo. A todo el mundo le sorprende de repente un asesino, pero si era excepcional, ayudaba a las viejecitas a pasar por el paso de cebra, daba donativos a la iglesia, era súper buena persona, aparentemente, pero eso es un disfraz, es una máscara social. Yo siempre lo digo, es como que el psicópata integrado tiene una máscara y cuando se quitan el disfraz aparece el verdadero ser que es el mal y como nosotros los humanos no podemos asumir el mal porque no estamos programados para eso, estamos diseñados para el bien, te cuesta como darte cuenta que esa persona ha podido hacer algo atroz. Eso por un lado, el cerebro, pero es que luego hay más explicaciones. Si analizamos la gran pregunta si el psicópata nace o se hace, bueno, es muy interesante, esto siempre es multicausal, ¿vale? Hay un gen que se llama, bueno, que esto se vio también, es como un estudio que se ha hecho con diferentes psicópatas, entonces, lo que se vio es que este gen que es el Mao A, se llama Mao A, que a mí me hace mucha gracia porque Mao, el gran dictador, ¿no? Mao, digo, no sé, pero la gente me dice, ¿no? en planes como Mao, bueno, pues este gen, el Mao A, se vio en muchísimos psicópatas, ¿vale?, criminales, lo tienen, o sea, que también al final es de tipo ambiental, pero también es de tipo genético, por eso yo no creo en reincerciones, porque es que no vas a poder luchar contra una cabeza o contra un gen o con tal, ¿no? Entonces, bueno, se vio, muy interesante, que esta actividad cerebral de ellos, pues que este gen, ¿vale?, había una alteración. Y luego además también se ha visto es que en el cerebro del psicópata la dopamina, la dopamina es la hormona del placer, ¿vale? Ellos tienen como mucho, muchísimo menos dopamina, porque muchos psicópatas no tienen por qué ser violentos, ¿vale? Esto también es un mito que aquí vamos a desmitificar. Sí que hay psicópatas criminales muy violentos, ¿vale?, pues que pegan a otros, que tal, pero hay otros que son nada violentos, lo hacen de una forma muy fría, muy calculadora, y lo curioso de todo esto es que ellos piensan, muchos criminales, que después de matar, ¿vale?, se van a sentir bien, pero luego, o sea, cuando una persona mata, ¿vale?, que esto es súper curioso, por ejemplo, un asesino en serio, ¿no?, es muy, las fases de su cerebro es curiosísimo, o sea, ¿cómo funciona? Empiezan, ¿vale?, son como por fases, por la fase áurea, la fase obsesiva, que es, quiero matar, quiero matar, ¿vale?, o sea, es como lo necesitan, igual que hay gente que necesita el deporte, gente, o sea, ellos como que su instinto de asesino empieza con la fase áurea, ¿vale?, ahí darle vueltas obsesivas de cómo voy a planificar, entonces aquí, en esta fase primera, hay gente que es súper meticulosa, que pueden estar muchos años como perfeccionando, o meses, voy a hacer esto, tal, y aquí voy a poner, ¿vale?, entonces, muchas veces son muy inteligentes porque, claro, tienen que estar como mucho tiempo planificando, después de eso, una vez que ya lo planifican todo, van a la fase 2, que es la de pesca y captura, que es buscar a la víctima, pero muchas veces la víctima es muy interesante, hay dos opciones, la víctima aleatoria, ¿vale?, que es la de repente, esa persona pasa por el metro, imagínate, ¿vale?, pasa por un metro y de repente está el violador y la que esté ahí tiene esa desgracia, ¡pam!, ¿vale?, la aleatoria, porque lo que le pone, lo que le gusta es el forcejeo, el poder, porque sienten que con esas emociones extremas, a ver si pueden sentir haciendo eso, ¿vale?, que luego no, pero lo hacen como para, ¿vale?, todo eso. perdona, Lara, el mito de que sienten placer, entonces, no es real. Es que, cuando dicen sienten placer, es como si se agregasen dopamina, pero es que la dopamina que se agregan es que es escasa, porque al final, el sentir, ellos creen que con todo eso van a sentir placer porque las emociones están al límite, pero es que en realidad eso es uno de los mitos que no sienten tanto placer porque después de eso viene la fase depresiva que os contaré, es decir, que al final, por eso lo siguen haciendo en serie, a ver si con eso, es como cuando, por ejemplo, tú piensas, cuando gane un millón de euros seré feliz, llegas al millón de euros, no eres feliz, quieres dos, y quieres tres, y quieres cuatro, y quieres cinco, y al final nunca eres feliz, o en la anorexia, cuando pese con 50 kilos, me quiero, llegas a 49, no te quieres, es 48, 47, y ya se forma la ismorfobia cognitiva que ya es que te ves gorda, entonces, esto es lo mismo, es como un mito, porque en realidad, ese placer, ellos no lo sienten como tal, el placer entendido como nosotros, es decir, de una dopamina, es que porque se ha visto que ellos tienen la dopamina muy, muy, muy bajita, entonces, claro, ellos al final creen que con todo eso van a sentir emociones al límite, pero es que no es así, la dopamina es nada, entonces, ¿qué ocurre? que después de esa fase de captura y pesca, ¿vale? Cometen el asesinato, ¿vale? Lo hace, tal, y hay muchos, se quedan con, aparece la fase fetichista, que cogen, por ejemplo, el pelo, o sea, hay asesinos que coleccionan el pelo de la víctima, o las bragas, o, ¿vale? Que es súper perverso, como, para ellos es como un, como un hito, ¿sabes? Es como un mito, como una prueba de, yo hice esto, ¿vale? O la bala, o tal, se quedan como, con esa parte fetichista, ¿vale? Que por eso es muy maquiavélico, porque, vamos, tú que te vas a quedar con algo, pues lo coleccionan como su hazaña, y ahora viene aquí lo interesante, ¿vale? Ellos piensan que van a tener un subidón de opamina, de todo, y no es así, aparece la fase depresiva. Por eso hay algunos, pero muy, muy, muy escasos, algunos ha visto que se matan, que tienen suicidio, que de repente matan a alguien, ¡pam!, y luego se tiran con el coche por el acantilado. Ellos acaban con su propia vida. Mira, justo lo que estás hablando ahora mismo, que entran en la fase depresiva, ayer con mi mujer estuvimos viendo, bueno, hace días que lo estábamos viendo, pero ayer lo acabamos, Memento Mori, no sé si lo has visto. Sí, ¿vale? Que habla sobre un, bueno, es un psicópata y vuelve loca la policía y tal. Y hay un momento en que dice, ahora mismo no va a volver a hacerlo porque está en la fase depresiva, que se ve a él, al psicópata, como triste, como encerrado en su casa, como intentando, él mismo adivinar por qué había hecho lo que hizo, ¿no? Claro, pero esto es muy interesante. O sea, la fase depresiva no es, ¿por qué? Porque esos son de guionistas que yo creo que no son psicólogos. La fase depresiva no es porque él se sienta mal por lo que ha hecho. Ojo, no. O sea, él, los demás son un instrumento para obtener su placer o lo que sea. Es decir, porque la dopamina que puede ser grande en un asesinato es mínimo. O sea, y si se la segregan. Es, la fase depresiva es porque no sienten como, como ese subidón o esa, ¿sabes? no es tanto. O sea, llevan meses, años planificando algo y que en el fondo tampoco es para tanto. O sea, porque pueden sentir como que es un mito, ¿sabes? Esto es como el mito de cuando gane un millón de euros seré feliz. Por eso entran en la fase depresiva, pero no tienen nada que venir con la culpa ni porque hayas destrozado la vida de una persona ni de una familia ni de nada. Porque sienten como que todo eso que llevan años, años, años persiguiendo no es para tanto. Son tan narcisistas, son tan narcisistas que cuando llega el momento de que no han sentido lo que ellos quieren sentir se sienten jodidos. Es decir, claro, no sienten todo lo que deberían sentir. La adrenalina. Claro, esa adrenalina es total, si la sentir no es muy escasa, entonces llevas, esto es como la gente que está 20 años peleando por ser CEO de la empresa, el directivo general y han hecho de todo, han trabajado 50.000 horas, han hecho fines de semana no ven a sus hijos y cuando lo consiguen, que a mí me lo cuentan, me dicen, me siento vacío, tengo una fase depresiva porque es que todo lo que yo llevo el Quijote peleando 20 años para obtener eso al final no lo tengo. Entonces es como ¿qué ha pasado? Pero es algo parecido en formato psicópata. Pero nada que ver con la culpa ni la fase depresiva es que malo soy ni nada. ¿Qué pasa? Que después de la fase de la culpa, bueno, la fase depresiva, que no tienen culpa, viene la siguiente fase que algunos, pero en algunos casos muy excepcionales, se suicidan. Y si no se suicidan, empieza otra vez el ciclo. El asesino en serie. Otra vez, fase de áurea, pueden tener un pequeñito descanso, y otra vez, porque su cerebro está programado para eso, son perros de presa, adquieren eso, es su alimento. Entonces, otra vez, fase ahora, tatatatatata, así, descanso, vuelta, empezar, tatatatata, porque es que su cerebro está programado para el mal. Perdona mi ignorancia. En este caso, por ejemplo, en el asesino de la baraja, él cometió, si no me equivoco, fueron cinco asesinatos, y uno de ellos fallido, ¿no? El sexto sería el fallido, y luego se fue a la comisaría y se entregó. El asesino de la baraja, en ningún momento, bueno, se supone que es un psicópata, también. El asesino de la baraja, es que ese caso no lo tengo tan controlado. Vale, fue en Madrid, y allí donde iba asesinando, él iba dejando una carta. Ah, vale, vale, sí, este la baraja, vale, vale, sí. Iba dejando una carta. Claro, este hombre tampoco sentía adrenalina, porque se supone que la primera carta no era de él, y luego ya, cuando se vio la noticia de que hablaban de la carta, de la carta, de la carta, él ya, el resto de asesinatos, sí que iba dejando esa carta, ¿no? Vale. Entonces, ya te digo, mi ignorancia en todo este tema, ¿no? él no sentía ni adrenalina ni nada de decir, joder, me están atribuyendo algo y a partir de ahora que me están atribuyendo algo voy a empezar a hacerlo, ¿no? O sea, no sé si me explico. Sí, él lo que siente, o sea, la adrenalina es la hormona del riesgo, ¿vale? Es decir, es como cuando tú te pones en situaciones muy límites, pero ellos sobre todo lo que sienten es ese narcisismo, ¿vale? Imagínate como un globo que se hincha y que está dentro de ellos, y ese es un narcisismo, y eso es por lo que se alimentan. Es decir, cuando él empezó a hacer todo eso, como que el punto clave para que él fuera dejando las cartas, precisamente como la fase fetichista, ¿vale? O sea, esa autoría de yo lo he hecho y es mi sello, es todo para el tema del ego, porque al final ellos se alimentan de eso, aunque luego el ego es como un globo que se deshincha rápidamente. Es verdad que hay una parte en todo esto de, sí, la adrenalina, tal, pero ¿qué pasa? Que como ellos sienten las emociones, tú piensas que es como una persona anestesiada emocional, ¿vale? O sea, eso, ¿vale? Les genera como oye, es decir, estoy haciendo esto y de alguna forma es como, no, pues el morbo tal, pero es importante que se sepa que no sienten las sensaciones como nosotros, porque si las sintieran como nosotros no lo harían, no harían nada de eso. O sea, ellos al final quieren todo esto a ver si sienten o a ver si de alguna forma, ¿no? Pues la gente es de su propiedad, como que les gusta todo este, bueno, les genera mucha diversión en el sentido de planificarlo o mucho entretenimiento es como que les parece para ellos muy fascinante entrar en toda esa fase obsesiva, planificación de años o de meses, pero en realidad no sienten las emociones como nosotros y si lo hacen es siempre por narcisismo, porque muchas veces se pican con su propio ego de mira, esto no me lo han pillado, entonces voy a seguir haciendo y muchas veces incluso van perfeccionando el propio método suyo, de tal forma que al final ya saben, pues oye, como diseccionar cadáveres o ya saben dónde tiene que hacer o se miran muchas veces incluso manuales de descuartizar y ellos lo van haciendo porque si te fijas el de la baraja cuando se entregó no se entrega ni por culpa ni por nada, es decir, si él lo hace, no lo sé, me imagino que será en la fase, me da la sensación que lo suelen hacer en la fase depresiva porque al final es como que no han sentido eso pero no lo hacen ni por remordimiento ni nada, es decir, luego habría que estudiar en este caso si es esta persona luego qué pasó y en la cárcel y tal pero no lo van a hacer por intentar cómo ayudar a las víctimas ni nada, si lo hacen por esa fase depresiva pues que a lo mejor por ellos pues no he obtenido lo que yo necesitaba pero en cualquier caso les da igual, no se van a repetir pero es muy raro que alguien confiese porque normalmente lo que a ellos les gusta es que no les pillen, o sea ese es el truco que en este caso bueno pues es un poco excepcional. Lara, entonces no quiere decir para diferenciarlo de que un asesino sea un psicópata ni que un asesino siendo un psicópata se convierta luego en un asesino en serie o sea, quiero decirte para que lo podamos entender no todos los asesinos son psicópatas ni todos los psicópatas son asesinos en serie. Claro, es decir, aquí vamos a diferenciar por ejemplo en España el asesinato cuando es un asesinato ¿vale? Tiene que haber tres condicionantes ¿vale? Que está la alevosía la alevosía es que de repente por detrás imagínate que yo ahora os contaré un caso que tuve que analizar en televisión en verano ¿vale? Alevosía es que tú vas por detrás y esa persona por las espaldas tú le pegas un tiro eso es alevosía y eso es un asesinato a lo mejor tú no eres un psicópata pues por ejemplo un caso que yo vi ¿no? un policía que estaba muy muy bueno pues ¿no? como está viendo una escena donde a un compañero le estaban agrediendo tal y él de repente la otra persona que tenía problemas mentales estaba huyendo y el policía en un intento ahí bueno pues que ¿no? de enajenación lo que sea le pegó un tiro ¿vale? pero esa persona no es un psicópata probablemente ¿vale? si no es sí que le va a caer por asesinato porque ha sido por alevosía pero probablemente no tenga rasgos psicopáticos de esa frialdad de tal sino sencillamente en un momento bueno pues que eso es atroz ¿no? lo que pasó pero bueno con la pistola se vio tal y en este caso pues va a cumplir asesinato por la alevosía otra cosa de asesinato es la premeditación ¿vale? cuando tú planificas premeditas voy a hacer esto esto y lo voy a hacer aquí aquí todo eso ¿vale? ir a comprar cuchillos previamente el organizar una serie de cosas todo eso es premeditación ¿vale? y luego está una vez que estás allí ¿vale? imagínate y estás pues con el cadáver la has matado el ensañamiento ¿vale? o sea empezar ahí o sea ya o sea no dejarle vamos ni rastro ¿vale? de su cuerpo esas son las tres cosas de asesinato pero hay personas que han asesinado ¿vale? que no son psicópatas porque lo han hecho en un momento pues han cogido la pistola en Estados Unidos se ve mucho cogen la pistola porque allí además las armas están ¿no? legalizadas ¡pam! y luego de repente es Dios mío pero no es ese psicópata ¿vale? y luego por otro lado hay que diferenciar el homicidio ¿vale? que el homicidio es pues claro al final estás en una discusión no sé qué le das un golpe de repente esa persona ¿vale? pues se muere pero tú nunca intentaste matar ni nunca nada entonces es importante que haya esa diferenciación no todos los asesinos son psicópatas igual que no todos los maltratadores son psicópatas por ejemplo ¿no? que yo estuve un año en un centro de adicciones te os veía hombres sobre todo ¿no? porque la psicopatía sobre todo es en hombres o es más es más en hombres ¿vale? veía a lo mejor una persona que tenía un problema de alcoholismo ¿vale? imagínate adicción al alcohol y de repente pegaba o maltrataba a su pareja ¿vale? pero esa persona no es un psicópata entendido como una persona fría calculadora tatatata sí que es un maltratador pero un maltratador psicótico tiene problemas mentales ¿vale? entonces sí que hay que diferenciarlo porque al final tendríamos ¿vale? el psicópata que el integrado que es el que viene entre nosotros que maltrata pero que no le podemos detectar tan fácilmente el psicópata asesino que comete ¿vale? o psicópata criminal y luego estaría pues el homicida ¿vale? que no lo quiera hacer pero que en un calentón no sé qué pues le ha dado un golpe y ha muerto alguien y luego ese asesino de a lo mejor alevosía que por detrás ¿no? tiene un arma en casa mata entonces eso sí que hay que diferenciarlo de hecho hay un libro muy interesante el que más sabe del mundo de esto es Robert Hare ¿vale? bueno que esto se puede buscar en internet y él vio que hay ocho tipos de psicópatas y estuvo viendo ¿vale? que esto luego esto daría para ¿sabes? para otro otra charla y vio cada uno de ellos cómo son qué hacen sus categorías o sea que esto es a nivel general pero este mundo es fascinante súper complejo y luego hay de todo ¿vale? o sea hay como un montón que hay pues todas esas categorías que lo estudió Hare y luego también lo estudió Milón que Milón para la gente que a lo mejor no está muy familiarizada es el padre de los trastornos de la personalidad entonces vio que por ejemplo ¿vale? hay varios trastornos mentales y vio que el trastorno antisocial que es el nombre técnico del psicópata el psicópata siempre es el trastorno antisocial y esto solo se puede diagnosticar a partir de 22 años o 18 ¿vale? cuando son mayores de edad yo antes no puedo diagnosticar a un psicópata porque se supone que el cerebro todavía no se ha formado se termina de formar y la personalidad como hasta los 22 años pero luego ya de ahí sí se puede pero tú ya de pequeñito vas viendo estas conductas lo vas viendo un niño que tira a los animales por las escaleras que quema quema cosas que se ríe de otros y los maltrata tú ya vas viendo toda esta personalidad que luego son potenciales psicópatas si en un entorno bueno disfuncional en un futuro que van a matar depredar o destrozar a otras entonces nacen o sea el psicópata nace es que son las dos cosas hay dos hay dos formas nosotros podemos llegar a un psicópata de muchas formas es como podemos llegar a París por el norte por el sur por el este por el oeste dependiendo es decir está la parte genética del gen todo eso toda esta parte pero luego hay una parte ambiental es decir por ejemplo hay personas que tienen el gen imagínate del Alzheimer o el gen de X cáncer o el gen de lo que sea como lo tienen ahí lo tienen dormido de tal forma que si imagínate hacen mucho trabajo o sea hacen mucho deporte se cuidan muchísimo como que no va a salir ese gen vale entonces que ocurre que hay en algunos casos igual que hay gente que tiene un gen que esto se ha estudiado de adicción o sea hay personas que si se analizan sus genes tiene todas las papeletas para ser alcohólico drogadicto y gente que es más propensa a las drogas yo por ejemplo las odio todo lo que sea drogas pero hay gente que es muy adicta muy potencialmente adicta pero están con una pareja maravillosa tiene una familia súper sana son súper deportistas y nunca ese gen aparece mientras que hay en otras personas que sí que aparecen ambientalmente propensan ese gen que acaba apareciendo y entonces que la parte ambiental es fundamental la parte genética ambiental es fundamental siempre ¿qué haces con tus genes? ¿qué haces? igual que hay gente que está predispuesta la esquizofrenia también unos gentes esto es fascinante que nunca desarrollan la esquizofrenia ¿vale? que oyes voces tal bueno hay desconectas de la realidad porque su familia ha sido un bálsamo un protector están muy 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 regulados y nunca desarrollan ese gen por ejemplo un niño que en un principio no sea psicópata o sea no tenga esa es que no sé si llamarlo así deformación en la mente en el cerebro pero que no tenga que no sea un psicópata dependiendo de lo que haya vivido en su infancia malos tratos abusos ¿puede llegar a crear esa psicopatía? 100% 100% ¿pero por qué? porque al final es decir tú imagínate ¿vale? el cerebro para que te hagas una idea es como una plastelina ¿vale? entonces si imagínate la forma de un cubo es psicopatía ¿vale? y tú vas viviendo malos tratos ¡tac! 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 acabas ahí acabas entonces te desarrollas como psicópata es que es es que es muy importante entender que se puede llegar ahí de muchas formas y lo que tú vivas o sea cómo te traten tus progenitores que es tu sistema de apego la forma de funcionar con los demás si tú has recibido malos tratos si tú has recibido bulls si has recibido todo eso al final va configurando tu cabeza y tu cerebro o sea mira para que te hagas una idea os voy a enseñar una foto ¿vale? esto es una foto que yo bueno la tengo aquí en el iPad ¿vale? que es un poquito para que veáis ¿vale? o sea esto es como imagínate ¿vale? luego esto es más complejo pero esto es como una personalidad ¿vale? de una persona entonces cada uno tiene su forma si tú si de repente vas viviendo cosas que vas siendo la forma de una psicopatía acabas ahí acabas 100% entonces por eso es tan importante la parte ambiental es que es muy importante porque es como una persona que tiene ¿no? hay gente que me dice fíjate que interesante me dice mira yo voy a desarrollar imagínate pues no sé la enfermedad esclerosis no sé qué no sé qué porque mi madre mi abuela y todos la tienen pero esa persona se ha cuidado súper deportista hecho de todo no tiene el cortisol tiene no sé qué y no ha desarrollado este gen o sea no digamos que un gen dormidito puede quedarse dormidito toda la vida o puede despertar si eso despierta claro cuanto peor haya sido todo lo que hayas vivido más trauma más tal más no sé qué eso va va a despertar el gen y Lara ¿cómo podemos identificar un psicópata? quiero decir ¿hay algún tip para la gente puede identificar si su compañero de casa su marido su mujer sus hijos los amigos pueden llegar a ser psicópatas? sí yo siempre digo el primer el primer truco ¿vale? por ejemplo vamos al caso de pareja aunque luego esto se puede bueno pues en hermanos en tus compañeros de trabajo tu jefe ¿vale? lo primero de todo que tenemos que pensar es vale imagínate nuestra pareja vale ¿cómo te hace sentir? yo lo llamo el termómetro emocional ¿vale? el termómetro emocional cada uno de nosotros es como este mando ¿vale? del aire acondicionado bueno que entonces vale tú conectas con tus emociones y cómo te sientes muy fácil ¿te sientes bien o te sientes mal? ¿vale? vale teniendo en cuenta que tú eres sana ¿vale? es decir que también nosotros tenemos que tratar bien a los demás ¿vale? entonces si te sientes mal en pareja ¿vale? ahora vamos a decir vale me siento mal que no tendría que ser así nosotros nos tendríamos que sentir bien ¿vale? porque y hacer sentir bien porque nosotros estamos programados para la felicidad no para para sentirnos mal ¿vale? si tú te sientes mal dices vale ¿por qué? y ahora vamos a ir analizando ¿vale? imagínate que tú eres sana tal ¿vale? fenomenal ¿qué te está haciendo? vale te está haciendo por ejemplo es muy fácil de identificar porque en realidad te sientes mal y luego hay una serie de fases al principio es el bombardeo amoroso de un psicópata son absolutamente encantadores maravillosos te hacen además la clonación estupendamente si a ti te gusta el rugby a él también si a ti te gusta el tenis si tú quieres hijos él también todo es como demasiado perfecto para ser verdad a mí me da mal rollo ¿vale? y luego todo va muy rápido me cuentan muchas muchas pacientes me dicen claro es que de repente se metió en mi casa a las tres semanas tal entonces ¿qué ocurre? que ahí tu cerebro el cerebro de la de la víctima ¿vale? se pone unas gafas rosas y se agrega oxitoacina que es la hormona del amor y la hormona del amor desgraciadamente nos anula la zona lógica ¿vale? de hecho por ejemplo las mujeres cuando tenemos sexo con un hombre si agregamos mucha oxitoacina a la hormona del vínculo estamos enganchadas por eso luego es el amor de nuestra vida mientras que el hombre se agrega dopamina a la hormona del placer es muy diferente la sexualidad humana por eso las mujeres queremos el abrazo después del sexo porque ahí estamos oxitoacina vamos oxitocina a muerte porque en realidad te enganchas de eso cuando ya todo el psicópata súper cariñoso bombardeo amoroso ta 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 ya entran las hormonas en juego se acabó ya y la zona lógica no se activa en ningún momento empieza la parte de anulaciones como una red de araña una tela de araña la tejen muy bien tac 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 van haciendo aislamiento social luego hay que de alguna forma pues no le gusta a tu madre no le gusta tal tú te vas aislando un poquito luego también por otro lado vas metiendo como en su cabeza en su círculo ta 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 en todo y llega un momento que ya no sabes ni quién eres es decir porque al final te hacen también tratamiento de silencio si te portas mal o que ellos consideran mal te castigan con su silencio durante unos días entonces tú todo el rato tu cerebro lo que te hace el psicópata es que a mí me parece peligrosísimo el refuerzo ambivalente ¿vale? el intermitente que eso es lo que más se engancha en todo proceso de drogas está la intermitencia ¿qué significa? como un ludópata vas a una máquina y un día te da la monedita otro día no un día la monedita otro no entonces tu cerebro quiere la monedita entonces quiere la monedita que es la tensión del psicópata entonces estás mega enganchada yo todo esto lo cuento de nadie tú gilipollas mega enganchada a eso entonces es como como saben jugar a agua fría agua caliente ta 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 todo eso al final generas un proceso de adicción a esa persona por eso yo lo llamo adicción emocional ¿no? que el libro nadie nunca no sé por qué nadie ha hablado de adicción emocional porque es como una droga tu cerebro funciona exactamente igual entonces al final hay que detectarlos por lo que te dicen tu familia tú estás destrozada ¿vale? seas hombre o mujer te sientes muy mal pero no le puedes dejar ya hay algunas víctimas incluso dicen mira es que yo sé que es un psicópata que ta 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 que es una fase más avanzada de la terapia pero no lo puede dejar que ahí ya empieza todo el programa de desintoxicación es igual igual yo aplico lo mismo que a las drogas al alcohol traducido a un amor tóxico es que es muy fuerte pero es que es como te tienes que desenganchar de todas esas con sustancias toda la bioquímica que hay un montón de órganos muchísimas hormonas que intervienen en todo ese proceso aparte de la oxitocina para luego pues no recaer es que al final lo que tú hablas también en tu libro al final es un manual para detectar a parejas que pueden ser psicópatas o sea son relaciones tóxicas pero dentro de una psicopatía o sea lo bien que estás explicándolo porque al final en tu libro me imagino que es eso ¿no? es el manual para identificar cómo es pues el gilipollas ¿no? o sea el tóxico que no deja de ser también un psicópata por la manera de tratar y la manera de hacer claro es decir o sea en el libro hay 10 perfiles ¿vale? algunos son psicópatas y otros no ¿vale? algunos por ejemplo son imagínate ¿no? el metralleta sexual el primer gilipollas de mi libro no lo sé o el príncipe azul ¿no? que va de príncipe azul y no llega ni a pitufo todos estos hay algunos que no son psicópatas como tal ¿vale? sino lo que ocurren es que digamos que son algunos buenas personas pero no de alguna forma tú te enganchas a unas expectativas a lo mejor que tú proyectas o sea que habría que determinar luego según cada perfil si hay psicopatía o no porque otra cosa son rasgos psicopáticos que la gente los confunde psicopatía es el trastorno antisocial ¿vale? que es pues este psicopatía integrada criminal pero luego hay rasgos psicopáticos que a lo mejor una persona no cumple todas las características ¿vale? del trastorno antisocial o psicopata como tal pero tiene unos rasgos psicopáticos que le falta un criterio pues es que ahí también lo podríamos meter porque si tú por ejemplo estás utilizando una persona a lo mejor con fines sexuales pero le estás vendiendo una moto que no existe que está rota y le dices que bueno que tal que cual y todo eso es para depredar a esa persona y la persona te pregunta no pero dime la verdad pero tal y sigues mintiendo es decir pues todo eso son rasgos psicopáticos que a lo mejor no cumple el 100% del criterio pero es que en realidad o sea es muy parecido porque luego esto va por niveles entonces al final también los podíamos incluir como en bueno rasgos psicopáticos o psicopatas pero desde luego hacen daño a las personas y algunos son conscientes y otros no ya sé que es destrozarte el final del libro pero ¿cómo se sale de una relación así? claro yo lo que hice bueno esto fue fue muy curioso yo nunca pensé en escribir ¿vale? o sea no está dentro de mis ideas pero lo que pasó te lo cuento para llegar al final ¿vale? a tu pregunta que me dices mi historia fue la siguiente yo estuve en un centro de adicciones ¿vale? durante un año bueno yo previamente estoy ingeniería industrial cuatro años lo dejé todo esto cuento del libro ¿no? entonces mi pasión era la psicología y concretamente el mundo de las adicciones de la pareja todo eso ¿no? entonces yo vi durante un año entero gente adicta ¿vale? a las drogas al alcohol pues que justamente esta gente tenía también adicción a relaciones tóxicas porque suele estar muchas veces lo que se llama la patología dual es que tienes adicción a una persona tóxica y adicción a unas drogas ¿vale? o a eso es patología dual dos cosas ¿vale? entonces yo estaba muy 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 no sé muy flipado decir vale pero no hay un programa ¿vale? para desintoxicarte trabajamos las drogas trabajamos el alcohol pero no se trabajaba la relación tóxica que a mí me parecía fundamental porque a lo mejor esa pareja también consume a lo mejor es decir forma parte del circuito ¿no? todo el circuito de la adicción y entonces bueno yo lo dejé ahí y me monté mi clínica bueno previamente fui a vivir a Nueva York pasan muchas posibles y yo veía perfiles ¿vale? de mujeres sobre todo porque viene a terapia y el perfil de que yo veía en terapia no coincidía con el que yo veía en el manual que es una persona adicta a una relación tóxica es aquella que es una sumisa y yo veía Shakiras ¿vale? triunfadoras VIP tías súper potentes en el mundo de la empresa pero que están enganchadas a auténticos gilipollas porque en realidad lo tienen todo menos eso ¿no? y creen que es un nombre entonces yo vi como diez perfiles que lo tengo en mi libro entonces digo que era como pionero ¿no? porque yo decía no me cuadra lo que yo veo en tal y después de eso empecé a pensar el programa es intoxicación ¿vale? que es a tu pregunta que yo decía vale igual que hay un programa para las drogas y para el alcohol no hay nada supongo por eso el libro está ¿no? funcionando tan tan bien porque es que nadie habla de adicción emocional la gente dice dependencia emocional y eso está muy mal dicho o sea nosotros somos dependientes yo soy dependiente emocional de mi familia de mis amigos si no sería una psicópata ¿cómo no vamos a ser dependientes si somos en la especie más social del planeta tierra? es imposible no ser dependiente pero son vínculos sanos que es la interdependencia entre adultos ¿vale? que es cuando somos pequeñitos tenemos dependencia con nuestros padres y luego hacemos así chik 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 ¿vale? pasamos de la dependencia vertical a la horizontal esta dependencia es buenísima y la gente dice que es dependencia emocional y es un género radical me pongo muy nervioso porque eso no es así la dependencia emocional es muy buena es necesaria y suficiente si no seríamos psicópatas y así nos va como sociedad otra cosa es la adicción emocional que es cuando tengas una relación mala y ahí es donde yo empecé a decir esto es adicción emocional hay tipos de adictas y luego el programa es intoxicación ¿qué hay que hacer? durante 6 semanas yo lo quería hacer durante 3 meses pero la editorial me dijo que no ¿sabes? que el Amazonas se iba tal y yo bueno vamos a 6 semanas pero esto luego la gente viene a terapia son 6 meses ¿vale? y es semana por semana todo lo que hay que hacer pero esto es hay gente que a lo mejor en un día está atascada 5 días o en un solo día del programa es un programa como en las drogas pero para el amor tóxico súper radical todo lo que hay que hacer ahí que es muchísimo o sea tiene muchísimo trabajo porque luego hay que hay que también yo lo llamo consumo cero que también es pionero la gente llama contacto cero pero es que no es contacto porque hay muchas pacientes mías que me decían no, no, no yo no le he contactado digo perfecto pero has estado como si fueras del mismísimo FBI mirando las redes sociales todo el día de forma obsesiva eso es consumo sigues agregando todo en el circuito neuronal todas esas sustancias entonces hay que seguir todo ese programita y si no puedes llamar a terapia a mi clínica lo que sea porque es verdad que hay que pasarlo y el síndrome de abstinencia quieres consumir a tus gilipollas igual que las drogas igual exactamente igual lo único claro las drogas todavía es más complejo por también lo que te hace la sustancia pero esto es igual porque al final es que acabas destrozada anulada durante años en cosas que además para nada porque esa persona o no va a cambiar o no quiere cambiar y bueno y repites patrón si no llegas hasta el final del duelo que se lo cuento en mi libro si no terminas todo ese proceso hasta la fase 6 vas a volver a recaer con otro gilipollas es muy interesante la hora porque al final el tema de las parejas todos hemos tenido pareja todos conocemos alguna pareja que ha vivido una situación de ese tipo y yo creo que es súper interesante lo que estás contando porque el crear dependencia de alguien tampoco puede ser malo del todo o sea no todas las dependencias de una persona como tú dices que era la dependencia en vertical luego horizontal o sea tampoco es malo lo único que hay que saber o intentar ver qué tipo de dependencia estás creando si es una dependencia tóxica o no ¿no? pero exacto y sobre todo si es una persona maravillosa pues es que es una dependencia la horizontal sana claro es decir mis padres llevan 40 años o yo no sé ya cuántos llevan casados se adoran se aman tienen una empresa en común bueno y es una relación fabulosa o sea es decir se quieren mucho y se respetan y tienen todo el amor sano del mundo y eso es muy sano es decir o sea lo que voy a es que al final tienes que vincularte con gente sana otra cosa es la adicción emocional con gente tóxica que para mí sí que hay gente tóxica que hay gente no no son las relaciones no no hay gente tóxica y vamos a empezar a poner las cosas claras hay gente que es muy tóxica sean hombres o mujeres claro que las hay por eso es decir esa propia toxicidad la generan ellos con sus creencias con sus vivencias con cómo tratan a los demás y hay gente tóxica que hay gente que me dice no no hay tóxica para mí sí que las hay porque si no no harían tanto daño pero es muy interesante lo que estás contando porque ya te digo es otro capítulo aparte que se podría abrir otro día que quisieses estar y hablar de relaciones de pareja ¿vale? porque creo que a todos le pueden surgir muchísimas dudas porque estoy leyendo el chat y mucha gente está diciendo eso lo he vivido yo yo tuve una pareja que era así o sea fíjate que es algo que es muy normal muy normal de que la sociedad lo viva como pareja situaciones pues que has estado contando situaciones pues que han llevado pues eso a crear una adicción y lo que decías ahora del contacto cero que también lo estaba leyendo dice yo lo intenté y es muy difícil de hacer es lo que estaban lo que estaban escribiendo en el chat y creo que sería muy interesante el poder tratarlo otro día en más profundidad o sea no la imagen del psicopata sino lo que viene a ser la relación tóxica en sí entre un hombre y una mujer o entre dos hombres o entre dos mujeres ¿no? para 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 llegar a la conclusión y sobre todo para nutrir a la gente de realmente si ellos mismos están viviendo una situación de ese tipo una relación tóxica y y cómo pueden salir de ella estamos llegando al final del del directo Lara ha sido muy pues bueno yo estoy encantado yo casi no te he preguntado nada porque ya lo ibas diciendo tú todo o sea ha sido una pasada nos queda por saber si han respondido bien a tu pregunta ¿vale? para el tema del libro déjame entrar en el whatsapp también veo que han mandado notas de audio de hecho 7 de cada 10 mujeres van a estar o han estado o estarán en una relación tóxica con lo cual 7 de cada 10 estamos hablando de un 70% hablamos de una barbaridad yo solo tuve una relación tóxica con 22 años tengo ahora casi 36 y le he dedicado un libro ahí son gilipollas así que y se ha dado por aludido me imagino ¿no? no lo sé bueno vamos a ver si te parece voy a echar un vistazo mientras tanto al whatsapp mira tenemos la primera persona que ha escrito ha sido a las 9 y 18 dice muy buenas tardes soy Aitor desde Bilbao seré el número 99 en escribirte pero lo importante es felicitarte el buen contenido que nos muestras y que sigas así con este buen nacer pues no eres el primero o sea la gente luego hay más whatsapp ¿vale? pero a la gente le ha costado encontrarlo dice los 10 dice el metallera sexual tengo balas para disparar a todas el mamitis en este mundo la única mujer que merece la pena es la que me parió hostias que fuerte espera a ver Dani como es el libro tú no te puedes imaginar lo que yo escrito por ahí pues regalame uno a mi también que y mi mujer y mi mujer me ha dicho y me ha dicho si Lara te lo regala yo también quiero leerlo digo bueno a ver el emparejado dice no estoy casado te lo juro por mi esposa el fugitivo juntos pero separados deja de agobiarme necesito espacio el psicópata narcisista soy un depredador emocional te maltrataré hasta matarte el mareador ni contigo ni sin ti no se va pero tampoco está el parásito voy a chuparte la sangre hasta dejarte seca el hombre champán mucha espuma y poca fuerza ayer eras la mujer de su vida y hoy te deja el príncipe desteñido va de príncipe azul y no llega ni a pitufo y el atormentado me perturban muchos fantasmas mentales pero eso por eso te hago daño es este es Aitor vamos Aitor felicidades Aitor un gilipollas dedicado va a ir para ti enhorabuena vamos lo ha clavado para Bilbao va pues Aitor vuelves a mandarnos un whatsapp nos envías otro whatsapp ya con tu dirección que se lo mandaré a Lara para que la editorial te pueda mandar el libro firmado por Lara y con la dedicatoria y bueno y eso para que tengas tu tu librito vale y disfrútalo ya sabes nos vuelves a mandar otro whatsapp y nos dices exactamente la dirección exacta donde quieres que se envíe y si te parece te voy a poner una nota de audio que me acaban de pasar hay dos notas de audio creo que sí que son dos déjame un segundo y las ponemos las escuchamos y si te parece concluimos con con las notas de audio a ver que tengo que conectar que no tenía el móvil conectado bueno mientras lo vas haciendo yo digo Aitor felicidades que y si hacemos otro directo pues ya vemos que sorteamos porque el tema también de las relaciones tóxicas da para muchísimo pero mucho pero mucho sí porque quizás también es tan apasionante como este porque al final lo de las relaciones tóxicas el tema está en que todos hemos vivido una relación tóxica alguna vez o al menos hemos creído que vivimos una relación tóxica y que nos digan cómo es cómo puedes salir y sobre todo ese tipo esos 10 tipos de gilipollas pues estoy convencido que solamente con lo que hemos leído muchísima gente se siente identificado yo tenía uno que era así yo tenía uno que era así ¿sabes? yo el mamitis otro del ¿sabes? seguro el campán me encanta ¿qué es? seguro, seguro lo voy un segundo que me lo voy pasando para poder ponerlo y nada tardo dos segundos y los escuchamos y vamos a ver qué es lo que nos dicen pues ahora sí venga voy a ponerlos vamos a ver qué nos cuentan que mandar el whatsapp o dónde voy a mirar si te llega uno es el metralleta sexual tengo balas para todas dos mamitis la única mujer que merece la pena es la que me parió tres el emparejado no estoy casado te lo juro por mi esposa cuarto el fugitivo juntos pero separados necesito espacio quinto el psicópata narcisista soy un depredador emocional te maltrataré hasta matarte seis el mareador ni contigo ni sin ti no está pero tampoco se va siete el parásito voy a chuparte la sangre hasta dejarte seca ese era el siete ocho el hombre champán mucha espuma y poca fuerza nueve el príncipe azul va de príncipe y no llega ni a pitufo y diez el atormentado tiene tantos fantasmas mentales que por eso te haré daño uno vale lo que pasa es que han llegado más tardes nos la han dado el formato de audio pero el primero que ha entrado según yo veo aquí es el de el que hemos comentado antes a las 21 a las 21 y 18 pero tengo dos audios más vamos a ver qué es metralleta sexual tengo balas para todos dos mamitis vale este es el mismo de antes seis el mareador ni contigo ni sin ti vale vale que es la misma persona que la ha vuelto a enviar otra vez vale que la ha enviado tres veces pero el tema está en lo que os decía en lo que te decía fíjate que la llegada del audio ha sido ha sido más tarde la llegada del audio vale pero bueno es Aitor desde Bilbao pues que enhorabuena Aitor vamos que es y que bien que no sé si se lo quiere leer él porque fijaos o sea que una anécdota me contó en Penguin Random House mi editorial ahí uno de los directivos apostó mucho por el título tal no sé qué y hubo un crack y entonces estaba hace poco en Barcelona con su club de corredores vale como corriendo por el parque y vio un hombre a un chico llorando llorando ahí en el banco a moco tendido y se acercaron en plan pobrecito que le está pasando vamos a llamar al samud y es que se está leyendo adicto un gilipollas de hecho luego yo hice un llamamiento en plan por favor el chico del parque no sé qué tal pero no sé quién es que está a moco tendido en el libro que es un hombre o sea que bien que también que lo leáis los hombres pues mira pues mira yo ya te digo que cuando llegue yo lo voy a leer y mi mujer también ya te digo porque lo primero que me ha dicho este mediodía es eso oye yo si lo envía yo quiero leerlo digo sí pero yo también quiero leerlo lo vamos a leer ya te digo casi con todo lo voy a enviar cuando me envíes la dirección de editor envíame también la tuya y la editorial es la que hace estos regalitos así que para allá que va perfecto Canina ha donado 10,000 pesos en el superchat deberías analizar el caso de Luis Alfredo Gravito que violó y asesinó a más de 200 niñas en Colombia vale no sé si lo estás escuchando nos han enviado un superchat que dice deberías analizar el caso de Luis Alfredo Gravito que violó y asesinó a más de 200 niños en Colombia el tema de Gravito os puedo decir que la semana que viene estará con nosotros el doctor Ramiro que ya la semana pasada ya me dijo Dani tenemos que hablar de este tema que fue un tema que conmocionó a Colombia y estará aquí y estará aquí con nosotros para hablar de este tema o sea te has adelantado pero es una cosa de la semana que viene y la siguiente semana estará con nosotros otro escritor también que también va a hablar de amores amores psicópatas y estará aquí con nosotros Iñaki Puñel con lo que poco a poco vamos a ir intentando que todas esas dudas que tenéis se puedan ir resolviendo y Lara no sé qué si quieres añadir algo más un verdadero placer sobre todo que la gente que de verdad esté con psicópatas integrados con personas tóxicas que se puede salir bien que se lea en mi libro bien que pidan terapia yo por ejemplo tengo un equipo y yo también doy terapia que se puede o sea que hay esperanza que no merece la pena que la vida es una y hay que vivirla a tope entonces no hay que malgastar jamás el tiempo en gente que no merece la pena que para mí es mi mayor tesoro yo no puedo comprar tiempo entonces es dedicárselo a personas que realmente se lo merece y si nosotros somos los tóxicos también el libro ayuda por ejemplo a trabajarse para pues que en algunos capítulos también para no ser tóxicas que eso también es importante que al final con trabajo y esfuerzo de todo se puede salir y todo se puede conseguir eso también es interesante que al final nosotros también tenemos que hacer mirarnos a nosotros mismos y saber si somos o no somos y cómo podemos solucionar si somos tóxicos Lara un placer ¿cuándo te vamos a ver en televisión? ¿cuándo te vemos otra vez por la tele? creo próximamente porque es que estoy todo el día o sea es que estoy por arriba por abajo por abajo por arriba o sea que próximamente estaré lo voy contando en mis redes sociales todas las cosas pues mañana no sé qué pasado no sé cuánto y así la gente también que como luego le gusta verlo y esas cosillas y si no lo cuelgo también en insta y también lo pueden ver ahí perfecto pues muchas gracias Lara nos vemos si quieres próximamente también para tratar de otro tema así que sea apasionante y para mí y ya lo verás en el chat y tal ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y que nos hayas informado también y que nos hayas abierto un mundo pues que desconocemos ha sido un verdadero placer cuídate muchísimo y esté aquí para lo que quieras muchas gracias Lara buenas noches adiós chao chau